CYBER SHOW Señoras y señores, CYBER SHOW número 100 Les saluda su seguidora Braxas En compañía de todo el CYBER TEAM Aquí, caray, cumplimos 100 programas El primer centenario Estoy muy feliz, la verdad Vamos a tener varias historias acerca de cómo comenzó esto Se aceptan las preguntas también del team De aquellos que llegaron antes De aquellos que llegaron después De aquellos que llegaron en medio Mi estimado Jordan, ¿cómo estás? Buenos días ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigos? Buen día 100 programas, 100 programas de CYBER SHOW Muy, muy felices Vamos a celebrarlo hoy con mucho, mucho contenido Que tenemos para ustedes Tenemos invitados especiales Todo el CYBER TEAM De lujo Va a ser un programa espectacular No se vayan a ir No se vayan a ir Ahí tenemos al buen yo Perdón Robot, ¿cómo estás? Programa número 100 Buenos días a todos Sí, muy contentos Cumpliendo 100 programas No es fácil esta labor Aquí andamos Ahora sí que mucho por amor a la camiseta Pero contentos de estar con todos ustedes De poder compartir estos gustos Pues con gente que sabemos de este tema Y bueno, ahora sí que los radioescuchas que nos oyen Y que ya nos están viendo También que ya nos están viendo Por cierto, ya en YouTube Ya estamos subiendo los podcasts Así es que espérenlos cada jueves Ahí van a aparecer los podcasts Pero ya son video podcasts Así es que se va a poner buenísimo Mi estimado Tony Dinamita Buenos días Muy buenos días, Cyber Team Muy buenos días, Radio Escuchas Este, hoy es nuestro programa número 100 Imagínense, 100 programas Si lo vemos Son más de 200 horas de transmisión Uf ¿Sí? Sí, así es Y aparte Si nos damos a esas cifras Son 8 Más de 8 días consecutivos de transmisión 24 horas sería Wow, increíble La verdad es que está más de 200 horas No, y sobre todo Eso es lo que ustedes ven O sea, son dos horas que ustedes nos escuchan Sí Pero todas las horas que hay invertidas atrás De estudiar el programa Las cortinillas Los reportajes La música Es mucho más Es mucho más, caray Es muy interesante Tenemos invitados especiales Somos gamers Somos parte de este mundo Estado Play Y bueno, pues los vamos a presentar En la siguiente intervención Para que ustedes conozcan al team original El que estuvo en sus inicios En el primer programa De hecho Se va a poner buenísimo Muchas anécdotas Videogamers Muchas cosas interesantes Lugares a donde hemos ido El EGS Caray Cosas maravillosas Aquí con todos En el Cyber Show Número 100 ¿Alguien por cierto Trae una moneda Para echarle a la maquinita? ¿Trae una moneda alguien? Jordan ¿Traes una moneda? No, creo que no No traigo cambio A ver, déjame ver Aquí, ahí está El buen Eddie Por favor ¿Puedes depositar En donde dice ahí Insert Coin En este momento? Excelente Conéctate con nosotros En las redes sociales Ahí Neogenesis Espacio Project Neogenesis Escribe con Z Y Z Dale like Ahí tenemos Muchas cosas interesantes Todos los días Estamos posteando El buen Tony Está también El buen Roba También Jordan Bueno, también tenemos Al joven Maravilla Que también Está ahí posteando todo Hay mucha gente Posteando en la página De su servidor Abraxas Todos haciendo un gran trabajo Por esta industria Que está creciendo tan grande De los videojuegos Del cine Del anime De los comics Que cada vez se vuelve algo Mucho Pero mucho más increíble Pero antes de eso Vamos a presentar A los invitados de lujo De lujo Que tenemos El día de hoy Y no me podía perder La oportunidad De invitarlos Claro que sí Al Cyber Show Aquí está El buen Eddie ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo están Cyberalmas De este mundo fantástico De los videojuegos Noveno Arte Y muchas cosas más Es un honor Estar siempre sirviéndoles Para esta empresa Que está empezando Que empezó Pues con muy bajitas cosas Pero ahorita Poco a poco está creciendo Esos recuerdos De los viajes Las convenciones Son un chorro de cosas Y son un buen de anécdotas Que tenemos que repasar Al igual que las noticias Y vaya Esta industria Sigue creciendo Y sigue evolucionando Y todo es cuestión De constancia Para seguir adelante Gracias por la invitación Y quédense con nosotros Que va a haber Muchísimas sorpresas En este programa ¡Eeeh! ¡Eso es todo! Extrañaba esa formalidad Del chico maravilla Sí, definitivamente Oye, y bueno Pues hay otra personalidad Aquí que Híjole Si ustedes supieran Grandes batallas Flyer 2 Mutuo Además de eso Les quiero decir Que el primer programa Que grabé Que fue para podcast Y que ni siquiera Se llamaba Cyber Show Era una propuesta Para Game Master Era Game Master Project Así se llamaba Lo grabé Con mi buen Brother Hermano del alma El buen Arjoan Que también está aquí ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cyber Almas Pues aquí estamos Una vez más En un programa Me da muchísimo orgullo Pues aquí Que me hayan invitado A este programa Número 100 El cual pues Es muy significativo Para todos Sin duda No solamente para ustedes Sino yo creo que Para todos los que Escuchan el programa Y van siguiendo De cerca Pues todas Las aventuras Que aquí se crean Y pues bueno Pues encantado ¿No? Aquí vamos a estar pendientes De todo esto Y todas las sorpresas Muchas aventuras Sorpresas Vamos a tener también Boletos para la película De Insurgente Algunas noticias Y también Los 100 mejores Juegos de la historia Vamos a repasar Un poquito Acerca de eso Ya me mandaron Ahí sus listas El buen Tony de la The Empire Que pues es una lista Muy muy especial Acerca de los 100 Yo creo que Nunca llegaríamos A un acuerdo Con eso de los 100 mejores juegos Cada quien tiene Sus favoritos Y luego que veas Uno al frente Uno abajo Dices ¿Cómo es posible? La lista también Que me mandó El buen Jordan De los récord Guinness Que habla de los 50 Mejores juegos Está muy interesante Pero ahorita Les hablo De la justo De la que yo encontré En un momento más Wow ¿Por qué ¿Por qué nos volvemos gamers? ¿Por qué nos gustó Este mundo De los videojuegos? ¿Por qué nos metimos En esta industria De alguna manera? Quiero hacerles una pregunta A todos ustedes Y sobre todo Aquí a los A los invitados Que vinieron el día de hoy Que no son invitados Son parte del Cyber Show Definitivamente Y la cuestión es ¿Por qué se volvieron Videojugadores? ¿Por qué fue Esa Esa Ese día Que dijeron ¿Sabes qué? Yo sí Yo sí me considero Young Game Porque hay gente Que escucha música Gente que ve cine Gente que juega Videojuegos Gente que hace deporte Pero todo puede ser Como que en un estatus Ok Pero cuando tú dijiste No, yo ya Yo ya pasé a otro nivel A ver mi estimado Eddie Algo de repente Que surgió Mi mamá jugaba Super Mario Bros 3 En el Nintendo NES Ajá Y la verdad Mamá te mando Un super saludo Si es que me estás Escuchando Que sí Sí me estás escuchando Que sinceramente Era como que Este vicio casual Y después empezó Como un pasatiempo familiar Ok Unió a toda la familia Cada domingo Era jugar De ley Super Mario Bros 3 Intentar pasar Ese Mario Bros 3 Sin la flautita Sin la nube Porque era un desafío Que todos teníamos Que completar Padrísimo Y con el paso del tiempo Pues creo que se ha vuelto Una afición fantástica Cinefila Y comiquera Hasta ahorita Disfruto mucho Con los amigos Retas de Smash Retas de Injustice Con muchísimas cosas Es una vida Ser gamer Es una vida Así es Una vida Con muchas vidas Definitivamente ¿No? Mi estimado Arjuan ¿Por qué De repente dijiste ¿Sabes qué? Yo voy a ser O yo soy parte De este universo gamer Pues en realidad A mí me pasó Algo curioso Porque quizás Yo no elegí Yo no elegí Ser gamer Más bien Los juegos Me eligieron a mí Llegaron a mi vida Cuando yo tenía Cuatro años Tres años Una cosa así Con el Atari Mis hermanos Eran Pues yo creo que En su momento Eran gamers Ya Aunque no de corazón Porque lo dejaron de ser Pero ellos fueron La introducción A través del Atari Con esos pixeles cuadrados No me importaba Que fueran pixeles cuadrados O sea El amor por los videojuegos Ya estaba en mí Ya estaba en la sangre Y yo creo que a muchos Se van a identificar con esto Porque Realmente no necesitan Una justificación Sino desde que tocaron Un control Y sostuvieron un control En sus manos Sin importar que era el Atari Un botón y una palanca Nada más Bueno pues Fue maravilloso Ahí cambió todo Porque Como bien dice Aquí Nuestro invitado Estrella Igual que yo Este Comparto Que Pues bueno No es solamente Un hobby No es un entretenimiento Sino es un estilo de vida Que une En ocasiones Amistades Que las fortalece Familias ¿No? Integra familias Antes era de que Bueno ya el chamaco Ya deja de estar Ahí embelezado Y pues no Ya se integra La mamá El papá Y sus amigos Hermanos Etcétera Entonces yo creo Que es un estilo De vida Es Forma parte De la vida De los que somos gamers Y pues es Es un orgullo Ser gamer Definitivamente Yo creo que Para todos los que Estamos aquí Pues es algo muy padre Vivir cada aventura Cada una de ellas Tan pero tan Tan especial ¿Por qué? ¿Por qué somos gamers? Esa es la palabra Que estamos Más bien la pregunta Que estamos haciendo Y directamente Ahí en las redes sociales Neogenesis Espacio Project Díganos ustedes ¿Por qué decidieron Ser gamers? ¿Cuál fue su historia? La vamos a decir al aire O llámenos directamente Al teléfono en cabina 888-7847 888-7847 Llámenos en este momento Para que sepamos Su historia De por qué Ustedes se volvieron En un momento dado En este mundo De los videojuegos Estás entrando Al siguiente nivel Level up Esto es Cyber Show Les iré ¿Por qué? ¿Por qué soy gamers? Tal vez Porque Puedes vivir Más de mil vidas En una sola Consola O en varias En varias aventuras En varias aventuras Que tal vez Nunca vas a poder vivir Tan rápido En la vida ¿No? Hay cosas que A lo mejor Dices tú Salen fuera De este mundo Y te pones En los zapatos De un héroe O de un villano Y decides Cambiar La forma Donde viven ahí O rescatar Ese reino O salir adelante A pesar de todas Las consecuencias Yo creo que El hecho de ser gamer Te hace ser más fuerte En la vida Porque los retos Están ahí Siempre presentes Y ya cuando llegan En la vida normal En la vida cotidiana Dices Tengo que vencerlo Tengo que Tengo que acabar Con esto Y tengo que Sobrepasarlo Y fíjense Que está demostrado Incluso Que los videojuegos Ayudan a la gente A no rendirse A superarse En cada momento En cada instante De nuestras vidas Y esa es una Una solamente De las razones Por las cuales Me volví videojugador Y mi estimado Tony ¿Tú por qué Te volviste videojugador? A ver En primer lugar Quiero mandar un saludo A mi padre Ajá Con él me volví Videogamer Saludos ¿Cómo se llama tu papá? Antonio Tobar También Antonio Le mandamos un saludo Al buen Tony Fíjate que fue De las primeras veces Que llegó la materia a México Sorprendí a mi papá Jugando un aparato En la televisión Esas de 21 pulgadas Viejitas Cajas grandes ¿No? Ajá Y me dijo mi papá Pues mira Esto es un nuevo juego Siéntate a jugar conmigo Y así comencé ¿Cuál era el juego? El juego era Space Embeders Ah ya Sí como no Sí me acuerdo Y ya luego Más adelante Con mi primo Ajá Este Que también tenía Todo lo tecnológico Y todo A mi primo Fernando También le mando saludos Ajá Este Empecé a jugar Pac-Man Oye ¿Y qué significa El Pac-Man? Entonces de ahí Nos agarramos La corriente Llegamos a Cancún En el 85 Eh Tuve nuestra primera consola Que fue un Atari Luego el Nintendo Nintendo 64 Pero lo que nosotros Nos dimos cuenta Es de que Ya no se volvió Nada más un Un entretenimiento Ajá No es solamente un hobby Es una manera de ser Ajá Es una manera de vivir Porque como tú Bien has comentado ¿No? Eh Hay que saber Administrar tus vidas Sí Hay que Nos ayudó A mi me ayudó En lo personal A hablar el inglés Ajá A conservarlo Yo subía con mi abuelito Y dice Oye abuelito Mira está el instructivo De Asteroid Leme que decía la historia Y si no estaba mi abuelito Yo me ponía el diccionario Y me ponía inglés Entonces es una manera De uno de poder Superarse Así es Y ya para finalizar Final Fantasy ¿No? Tienes tu dinero Y tienes que saber administrar Yo también soy muy administrativo Y yo creo que También por ahí va ¿No? Sí Tengo tantas monedas de oro Me queda para una espada O para un hechizo Entonces pues uno tiene que administrar La mejor manera del juego Y eso a mi me ha ayudado mucho Es como otra vida ¿No? Exactamente Y sabes que El conocerlos a todos ustedes Cyberteam La verdad Es una oportunidad realmente grandiosa He conocido muchos amigos Me ha servido para desarrollarme Como persona Como profesionista Pero no La verdad Con una amistad como ustedes Y la oportunidad de estar aquí Es lo que me ha dado Amigos videojuegos Qué bien Qué bien Me da mucho gusto Mi estimado Tony El hecho de cómo te volviste Videojugador Ah ya nos vamos a poner aquí Melancólicos Mi estimado Jordan ¿Cómo fue que Tú Te Volviste Un gamer En la vida Pero antes Antes de que nos digas Ok Nos vamos a un corte Y regresamos ¿Te parece? ¿Les parece bien? Perfecto Ok ¿Por qué? ¿Por qué te volviste Gamer mi estimado? ¿Por qué estuviste en este mundo De los videojuegos En un momento dado Y dijiste Me atrapó Soy parte de él Y ya no solamente Es un hobby Híjole Pues bueno Todo inició Todo inició Cuando mi padre Me regaló Mi padre Le mando un saludo Félix ahí Que siempre nos está escuchando Siempre nos escucha Está trabajando Pero nunca se pierde el programa Qué bien Qué buena onda Sí, 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 sí Y pues bueno Mi padre me regaló El Super NES El Super NES Que venía con Super Mario World Y desde ahí Y desde ahí Desde ese momento Desde ese preciso momento Esa Navidad Me enamoré totalmente De los videojuegos Dijiste De aquí soy De aquí soy De aquí soy Definitivamente Lo he dicho en varias ocasiones Para mí El mejor Mario Es Super Mario World Cuando quiero regresar A la aventura definitiva Regreso a Super Mario World Y la verdad Es un fantástico Fantástico juego Desde ahí Empezó Empezó mi enamoramiento A mí Yo soy una persona Que le gusta mucho Que le cuenten historias Que historias bien escritas Con personajes Interesantes Profundos Con los que te puedas Identificar Y pues bueno Al ver En el cine Yo encontraba mucho esto Y cuando descubrí Que en los videojuegos Lo podría encontrar De una manera interactiva Fue algo espectacular Cuando pude vivir juegos Como Ico O Shadow of the Colossus Como The Last of Us Recientemente Yo quedo maravillado Y enamorado Cada vez más De esta industria Y definitivamente Esa es la razón Por la que Yo disfruto tanto Jugar videojuegos Por supuesto Es entretenido Es divertido A todos nosotros Yo creo que no estaremos En esto Si no nos entretuviera Y a mí me entretiene De esta forma Apreciar este arte Tan hermoso Como el de Journey Que nos presenta Estos mensajes También tan profundos Y que vaya Nos sirven también En la vida En la vida mismo Si así es Mi estimado Robert ¿Cuál fue tu historia? Pues mira Yo igual que mi hermano Comparto mucho El hecho de mis padres Que en algún momento Nos Nos Consentían Y la verdad Es que nunca nos faltó nada En todas Las limitaciones O lo mucho O poco Que teníamos Siempre Cuando nos regalaron En Nintendo Por Bueno A mí en lo personal Fue por influencia De muchos amigos Que veía que jugaban Mario Bros Y todo Y pues bueno Era la máquina Del momento Y el que no la tenía Pues estabas fuera Casi prácticamente Del aspecto social Estás fuera Estás fuera Entonces mis padres Siempre nos Todas las consolas Fueron buenos regalos Nos conseguían Ahora sí que las ediciones Especiales Pero a mí en particular Me gustaban mucho Los juegos basados En películas No sé ustedes O en series Que era ver Por ejemplo Me acuerdo mucho de Batman Que veía la película Y decía Bueno ¿Cuándo voy a llegar a esa escena? ¿Por qué no puedo llegar? Sí Que siempre eran diferentes Los juegos a las películas Volver al futuro El pecador del futuro Todos esos juegos Que eran basados Y decías ¿Por qué yo no paso de acá? Y viernes 13 Uff sí Freddy El tiburón ¿Te acuerdas del tiburón? Sí Cuando veías el final Le decías Bueno y cómo lo voy a matar En el juego ¿Por qué? O sea ¿Cómo voy a llegar A esa escena final? Para mí todo eso fue Tortugas Ninja Fester's Quest En fin Tantos recuerdos Y como dicen Bueno Se volvió una filosofía de vida Se volvió Una forma de ser Se volvió parte de nosotros Sí El hecho de dedicarle El tiempo Y que nuestros padres Nos inculcaron los valores De que si no terminamos El quehacer Antes de las 11 de la mañana Cero juegos Cero rentas Cero dinero Para adquirir juegos Y pues bueno Esa fue nuestra Nuestra cuestión Yo recuerdo mucho Que aquí en Cancún No había mucha tienda De importación Y teníamos que ir A una tienda Del mercado 23 Que vendían Que vendían Vendían puros juegos De Atari Y si no los conseguías Ahí No había otro lado Era imposible Conseguirlos Wow Increíble Pues una historia También de vida En la cual Te inmiscuyes En este rollo De los videojuegos Muchas historias Muchas cosas Tuvimos que hacer Para Para tener este Programa Al aire Alguna vez soñé Alguna vez soñé Que me dedicaría A la industria De los videojuegos De alguna manera En el momento Que lo pensé Fue Tal vez cuando Un día Me invitaron A la casa De un amigo Y de repente Vi que en la pantalla Existían Unos pixeles Justamente Que se movían Y que No se movían Solos Eras tú El que podía Moverlos El juego Era Uno llamado Jungla Junt Y también Por ahí andaba Punk En el cual Tu podías mover Esas líneas Y tu podías mover Justamente El monito Que iba caminando Y que iba saltando Los obstáculos Y todo esto Y yo dije Pero como es posible Que yo decida La historia Como es posible De que yo En la televisión Una imagen Que está ahí puesta A lo mejor Ahorita todos Los chavos Que tendrán Veinticinco Veinte años Veintinueve Quince Dicen pues Pues es muy sencillo ¿No? O sea Solamente touch Y listo Pero antes No existía eso Antes Era algo nuevo Completamente Las imágenes No se podían mover Las imágenes Estaban en la televisión O las imágenes Estaban En tu Este Pues en fotos Ni siquiera En tu celular No existían Y el hecho De ver Como tú Con una palanca Y un solo botón Podías cambiar La historia Y repetirla Y repetirla Otra vez Fue Fue la manera En decir Wow Puedo mover Algo Que está ahí Que está ahí Y yo puedo Decidir el destino De ese personaje Fue muy increíble Ese fue el momento En el que yo dije Wow Esto es lo mío Y después Bueno Salté a las arcadias Y todo este rollo Que ya se vendrá En la industria De los videojuegos En general En volverme gamer Y meterme en ese mundo maravilloso Donde a lo mejor Yo ya había soñado Esos dragones O yo ya había soñado Esos mundos maravillosos Que aquí Tal vez no puedes ver Como tales Pero que sabes Que en otras dimensiones Existen En algún lugar En algún espacio dimensional Sin tiempo justamente Y sin espacio Estás entrando Al siguiente nivel Level up Esto es Cyber show Oigan pues Híjole Vamos a hablar De los 100 juegos Que en la historia Bueno Marcaron la historia Prácticamente Y que han sido De los juegos Más increíbles Pero fíjense Que esta lista No la base En lo que me mandó Tony Que fue Lo de Empire Que es muy buena Esa lista Ni tampoco En lo que basó En lo que me trajo Jordan De los Guinness Que es una de las Pues en las que dijeras Son canon Este tipo de listas ¿Saben por qué no lo hice? Porque Esta lista Está creada Por los gamers Justamente Bien Cada que yo busco 100 juegos Siempre me encuentro Esta lista Que sigue ahí vigente La página No la han quitado Y va sumando puntos Cada quien le va poniendo puntos Al juego que quiere Entonces Pues cada uno Tiene Tiene cierto Cierto puntaje Y cada año Que la veo Pues siguen cambiando Los juegos Y todo Según Según Como 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 van votando Fíjense que Les voy a pasar Del número 100 Al número 1 Rápidamente Y si alguno Tiene algún recuerdo De alguno de estos juegos Nos vamos a Nos vamos a Parar ahí ¿Ustedes qué juegos Creen que deben De estar a fuerzas En esta lista Mi estimado Tony Bueno Mi estimado Eddie Eddie Sin duda alguna Creo que de los mejores RPG de todos los tiempos Que se llama Final Fantasy Número 7 Creo que estamos de acuerdo De que ese juego Tiene que estar entre Los 100 mejores juegos De la historia ¿Por qué? Pues porque Es el Final Fantasy Que arrancó El éxito Por su historia Por su jugabilidad Que anterior a ese Había buenos clásicos Pero el Final Fantasy Fue el que vendió Y hasta la fecha Este En Square Enix ¿Qué pasó? Sigo esperando Remasterización Para Playstation 3 Playstation 4 Y no me lo han dado Pero estoy seguro Que algún día Va a llegar Y ese juego Pues arrancó Con otros antecesores Que más tarde Va a ser Esa dinámica Así que Estén muy pendientes Pero debería estar Ahí ese juego Entre los mejores 100 Fíjate que El creador de Final Fantasy Dice que no le gustan Las secuelas Pero pues Esas no las hizo Las secuelas Bueno, él no las hizo Las otros antecesores Creo que le gusta el dinero Lo que sucede Fue lo siguiente Si hay secuelitis Por está el Final Fantasy X, X1 X2 Está el 12 1, 12, 2 Y todo este rollo Pero fíjate Que a lo que él se refiere Creo que son los únicos Que tienen secuela Porque realmente Cada Final Fantasy Es distinto La historia es distinta O sea No son secuelas O sea Uno dijera El 1, el 2, el 3 No, no son secuelas O sea Cada historia Es diferente Entonces a mí Por ejemplo A cada uno Le marcó un juego A mí pues Yo también diría Que el 7 No sé si alguien Tiene alguno diferente Yo me quedo Con el 2 de Super Nintendo Con el 2 de Super Nintendo Definitivamente Bueno pues Vamos a empezar Con el número 100 Que tiene menos de 100 puntos Se llama Última Online ¿Alguien lo jugó? No Bueno 99 XCOM UFO Defense 98 Deus Ex 97 Braid Aquí hacemos una pequeña pausa ¿Alguien jugó Braid? Yo tuve la oportunidad De jugarlo Hermoso Está hermoso Tiene un arte preciosísimo Es para mí El Mario Bros De los adultos Se podría decir Sí Definitivamente Mario Bros Como para adulto Un pequeño niño Un joven más bien El cual te cuenta una historia Como si fuese un cuento Pero realmente Se está contando Una relación Que tuvo con su chica Y que la perdió Por tonterías que hizo Y que de alguna manera Quiere recuperarla O algo así por el estilo Está interesante Está muy interesante De hecho el desarrollador De este juego Hizo por ahí En el final Una Una especie de experimento En donde Pues bueno Tenías que Regresarte A juntar unas estrellas Algo así Para ver el verdadero final Ah sí Y una de las cosas Que tenías que hacer No lo hice Era quedarte parado Dos horas Sin ponerle pausa Ni nada Con el muñequito Ahí parado Dos horas Wow Para poder sacar ese final Y todos se preguntarán Oye pero por qué no Es algo ridículo Y lo hizo precisamente Por eso Para ver cuánta gente Solamente por sacar Un final Que no venía ¿No? En la historia original Era capaz De hacer este tipo De cuestiones Imagínate nada más Cada cosa extraña En los videojuegos Ustedes se acuerdan De algún momento Extraño De esos días Pero por qué Tenía que hacer esto En un videojuego Algo así como esto De quedarse así Dos horas parado O que tenías que hacer algo Hay varios momentos Hay varios momentos Yo no me acuerdo ahorita Pero sí Fíjate que con el cambio De generación de las consolas Ajá Era clásico que por ejemplo El Mega Man Si lo dejabas Parpadeaba Ajá Y luego Conforme fueron pasando Las generaciones De los videojuegos Los monitos Dos de las noventa y nueve vidas De las cosas extrañas Que dices Tengo que quedarme Como quince minutos Saltando sobre una tortuga Para sacar noventa y nueve vidas Esa es una ¿Del dos? Del dos Que era muy bizarro Ese juego de por sí Era bastante bizarro De por sí Y hablando de cosas bizarras Hay otro juego Que se llama No More Heroes En la versión Paradise Recordar a Travis Touchdown El protagonista Que si lo dejas quieto Durante como cinco minutos Se quita la camisa Y se queda desnudo Órale Interesante Así de simple Hay momentos muy extraños En los videojuegos Yo pasé Aquí con mi buen amigo Arjoan Uno muy Pero muy intenso Y bien padre Que fue En Silent Hill 1 Pero Uff Bueno Fue muy padre Eso se los vamos a contar Regresando del corte De las doce Estamos en el Cyber Show Edición número cien Estás entrando Al siguiente nivel Warning Warning La frontera digital Ha sido traspasada Warning Warning La frontera digital Ha sido traspasada Un juegazo Un juegazo Llamado Silent Hill Fue una de nuestras experiencias Gamer más increíble Que pudimos tener Hace ya algunos ayeres Me parece que más de 10 años En el momento En el que entramos A un cuarto En el juego Había un piano Este piano Pues teníamos el juego En español De España Me parece Estábamos Era A ver Dale al micrófono Si como no Silent Hill 2 No el 1 El del piano El del piano Ah es correcto Así de las teclas blancas Y negras Exacto El acertijo Si 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 Fue el 1 justamente En el cual Había un poema De los cuervos Te acuerdas mi estimado Pásale el micro Si 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 Como no Un poema Si era un poema Yo creo que fue el mejor acertijo Hasta ahora Que yo me he encontrado En Silent Hill Yo creo que es el mejor acertijo Que me he encontrado En todos los videojuegos No se Tu que opines Pues si 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 Sin duda Ahorita haciendo memoria No recuerdo algún otro Que nos haya retado Osea Estábamos a punto Teníamos la revista Con las respuestas a un lado Si Y no nos dimos por vencidos Estábamos a punto Así llevábamos como fácil Yo creo que un par de horas Más Tratando de resolver el acertijo Y además estábamos Haciéndolo en un cuadernillo Y con dibujos Y todo así Imaginándonos al cuervo Que baja Y a lo otro Porque eran varios pájaros Los que mencionaba El problema ¿Te acuerdas cuál era el problema? ¿Por qué no lo podíamos resolver? No era porque Nuestro intelecto No llegara a resolverlo Sino que ¿Si te acuerdas o no te acuerdas? No, no, no recuerdo Era bien interesante Era bien interesante Porque en ese instante Osea Era ya tanto así Estábamos leyendo El El poema Estaba en español De España Tony Y este Pero No estaba bien redactado No estaba bien redactado No estaba bien redactado Tuvimos De repente Que le digo Oye bro Y si cambiamos el idioma a inglés ¿Qué pasaría? A lo mejor hay algo mal aquí Porque todo lo estamos haciendo bien Osea no veo algo Que no esté bien Y de repente Justamente Cambiamos este El El idioma A inglés Leímos de nuevo el poema Había algo diferente Y pudimos descifrarlo Y de repente cae algo ¿No? Clín Clín Una llavecita No sé que era Pero Era lo que Por lo que no podíamos pasar Mucha gente Dejó los videojuegos Por este acertijo ¿Cómo ves Arjoan? No, si Si lo creo Era frustrante Y si no tenías La revista a un lado Pues si Si estaba De locos En ese momento Pues Realmente no estaba Como que tan de moda Checar por internet Pues algún acertijo ¿No? Entonces si era complicado Tenías que ir a una revista Especializada O algo así Y pues bueno Si No dudo en que Algunos hayan desertado Si Definitivamente Ese fue yo creo que El acertijo más difícil Que hemos vivido Una de las historias Más interesantes Y de las cosas más raras Que también puedes haber vivido ¿No? De que cambies el idioma Para poder Entenderle No sé Alguien si te haga Alguna Alguna idea O alguna Anécdota parecida A esa ¿No? Bueno Vamos a seguir Con Los videojuegos Íbamos en el número 97 ¿Verdad? Antes de los saludos Fallout 2 96 Pero el 2 El 2 Es buen juego El 95 Es Pitfall Que ya les había hablado De el Pitfall El 94 Es Baldur's Gate 2 El 93 Es Grim Fandango Si alguien tiene alguna anécdota Me avisa 92 Secret of Mana Rápidamente les puedo decir Que este juego Es el único RPG Que yo he jugado De dos jugadores Al mismo tiempo Si para Super Nintendo Para Super Nintendo Muy bueno Excelente Square Enix Bueno The Square Enix entonces Ajá exactamente Estuvo increíble La verdad Este 91 Civilization 4 Que es así Yo creo que como Age of Empire Más o menos 90 Dragon Quest 3 De Nintendo De 8 bits 89 Command and Conquer 88 Shem Nwen Que fue un juego De Dreamcast Buenísimo Dicen yo No lo alcancé a jugar 87 Sim City 2000 Que era de construir Tu ciudad 86 Ico Uf Ico Ico Si 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 Que en un principio No fue tan conocido O sea Ya después que salió Show of the Colossus Fue que la gente Le empezó a hacer más caso Ajá exactamente Es una joya Estuvo descontinuado Ya no lo encuentras Para Playstation 2 Si lo encuentras Vale miles de pesos Ese juego Si ya nomás encuentras La remasterización Que está genial Junto con Shadow of the Colossus Que es lo padre En este caso Ese juego pues trataba De un niño Que tenía que llevar Como una especie de alma Una princesa A un lugar Y bueno Pues ya no les contamos La historia Número 85 NBA Jam ¿Quién no lo jugó? Claro Para Super Nintendo Super divertido Las clavadas Cuando las activabas Que boom Brincabas Con las cabezotas gigantes ¿Se acuerdan de esa Arcadia? Increíble 84 Star Wars Knights of the Old Republic Muy buen juego Yo no lo jugué 83 Wolfenstein 3D Clásico shooter A ver No este Y fíjate que fue de los primeros First Person Shooters Ajá De hecho Yo tengo la experiencia Que en Bachilleres Ajá Ahí tenían las máquinas Y nos metíamos a jugar El Wolfenstein No Impresionante ¿No? Porque Pues ya eran los cuartos Te metías dentro de las mazmorras Y matando nazis Y la verdad fue impresionante Este con el Out of this world Out of this world Increíble también Y el otro ¿Cómo se llamaba? Era Out of this world Y el otro era Flashback Flashback ¿No? Sí Por ahí tenemos también una anécdota Porque tu juego Más difícil fue Out of this world ¿No Arjuan? Es correcto Es el juego Pues inconcluso Ese juego que dejamos En la infancia Porque definitivamente No logramos Encontrar respuestas Y ese juego fue Out of this world Fue un reto que le puse Precisamente a NES De a ver Tienes que acabar este juego Ajá Y pues ya ¿No? Entonces este Este Abraxas Pues que Que asumió el reto Y juntos Logramos Bueno Yo retomar ese reto De la infancia Sí, sí, sí Y pues bueno Lo logramos Excelente Estás entrando Al siguiente nivel Level up Esto es Cyber Show Bueno pues Entonces ¿Algún juego difícil Así de esos Interminables Mi estimado Eddie? Que digas así Interminables Bueno Interminables Porque si están Que tal vez lo dejaste Y de repente A lo mejor lo retomaste O no sé Bueno Fueron dos juegos A ver Los retomé Y después de años Los pasé Pero lo logré Pero ya cuando estaba Más madurón Ok Uno fue el Mega Man Mega Man Pero de los primeritos De los pixeles De 8 bits Sí Híjole Que juego tan difícil Porque El uno El uno Sí Ah sí El uno Para esquivar Los movimientos De los bosses De los bosses Estaba muy cañón Porque eras O lo esquivas O te quitan Como 5 rayitas De tu vida Y órale Para que te cuento Y no tenían dificultad Todo era No sé si eso Era dificultad normal O super Hyper Difícil Pero era Muy Muy cañón De pasar Yo recuerdo Que lo jugué Cuando tenía 12 años Y lo pasé Con mucho trabajo Ya cuando tenía 19 años Pero con muchísimo trabajo Y otro juego Interminable Porque era RPG También Que el buen robot Estará muy contento De escuchar este título Star Wars Episodio 1 Para la Playstation 1 Ah si yo lo tengo Ese juego De Playstation 1 Pues Híjole Es que eran Laberintos Interminables Y como el juego Está repleto De muchos bugs Era de esos juegos Muy pixeleado Muy pixeleado Y de repente Te atorabas En una En la pared Star Wars Episodio 1 Ah ya La amenaza fantasma Y había cosas Bien raras Porque hubo un nivel En el que estás En la ciudad Donde conoces A Anakin Skywalker Ajá Y de repente El Anakin Que perdón la expresión Pero ven como Empieza a correr Como diablo El Anakin Ajá Y no lo puedes alcanzar Y tu emoción es Tienes que alcanzar A Anakin Y este Y que no se pierda Como lo voy a alcanzar Si corre como Como Flash El mendigo chamaco Como si tuviera Diarrete Como si tuviera Que ir al baño Y es difícil El juego Más que nada Por esos poslos Y ese Y como es de investigación RPG Que a mi me encanta Mucho esa plataforma RPG investigación Tienes que ir buscando Y cuando llegas Con el último jefe Que es Dark Mall Para pasarlo Es interminable Definitivamente Mi estimado Tony Rápidamente Tienes algún juego Así de esos Que dijiste Chin este ya No lo puede terminar Mira interminable Y también No sabemos si tenía Final o no 1943 Ah si Si no tenías clave Y todo eso Era interminable El juego Y realmente Muy complicado Y ya Los Ninja Gaiden Que los vine a terminar Con un emulador F9 para salvar F10 para grabar De nuevo Seamanésticos Para todos aquellos Que quieran Superar su trauma Ahí está Amigo Yo si pude terminar Dos Ninja Gaiden Estás entrando Al siguiente nivel Level Level Up Esto es Cyber Show Robot ¿Cuál fue tu juego? Yo me quedo Muy traumado Me recuerdo Que lo terminé Con mucho esfuerzo Este que he mencionado Muchas veces El Fester Quest El basado en el tío Lucas Es que juego Más horriendo Más difícil Pesadillas Horas desperdiciadas Y me acuerdo Que muchos amigos Los invitaban Nada más Para que me vieran A jugar Porque nadie Lo quería jugar Más que yo Era el atrevido Y ya cuando yo Les decía Ya lo terminé Me dicen Bueno invítanos A ver cómo lo terminas Porque no tenemos Ni idea de cómo hacerle Era muy difícil Oye Pero ¿Ustedes de acuerdo Que a veces Eran interminables Por lo difícil Del control? Que era malísimo El control O malísimo Este juego Era bueno La jugabilidad Era buena Lo que pasa Es que tenías Dos rayas Cuadros de energía Y si no sabías Dónde estaban Los otros tres cuadros Perdidos O sea En una hora Podías En dos segundos Podías echar a perder Cinco horas de juego Era muy muy difícil ¿Y que por lo menos Estaba bueno O la verdad? Sí, sí, sí Ibas encontrando A los personajes A tu familia A Morticia A Largo A Pericles Y todos te van un arma Una Morticia Te va un látigo Pero el mejor Era Largo Largo Porque al final De la escena Destruías todo Lo que estaba En la pantalla Entonces En la última escena Del Omni Cuando llegabas Con el extraterrestre Al final Pues a cada rato Lo ponías Porque era inminente Que te rodeaban Y si no lo ponías Pues ahí quedabas No te voy a decir Que fue spoiler Porque fue hace tanto tiempo Y además No creo terminarlo Definitivamente Caray ¿Tu juego Jordan? Bueno Mi juego La verdad Híjole Si tuviera que escoger Uno A mí me marcó Mucho Devil May Cry Devil May Cry 3 Creo que Eddie Estará de acuerdo Conmigo La dificultad De Dante Most Die Es una de las dificultades Más 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 cañonas Que ha habido En los videojuegos Enferma Enferma Realmente Sí Enferma Enferma Y tienes Ya tienes que prenderte Básicamente Toda la historia Toda la campaña De memoria Si quieres pasarlo Increíble La verdad Sí tiene su gran dificultad Por ahí después Salió otra Otra dificultad Más que se llama Heaven and Hell Que ya Que ya se trataba De que a ti te mataban De un solo golpe No, no, no De un solo golpe Pero 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 tú podrías También acabar A los enemigos De uno solo Entonces estaba interesante Porque prácticamente Era como ya Como de azar ¿No? A ver quién me da Quién le da primero A quién ¿No? Estaba bueno Estaba padre Ay qué cosas Pues bueno Yo tengo Yo la verdad No recuerdo uno Que se me haya resistido En mis tiempos Afortunadamente Creo que todos los retos Exactamente Los Los pasé Así los más difíciles Que me decían Este es impasable Como Ninja Gaiden Y cosas así Por el estilo Nunca tuve uno Que yo me rindiera Hubo solo uno Y no fue Porque Yo Digamos Fuera malo Sino que mi televisión Era blanco y negro Y no podía ver Y de repente Cuando ya se calentaba Demasiado Se empezaba como A expandir La televisión El bulbo No sé qué rollo Esa tele Me la regalaron Así Desde el año De la abuelita Ya saben Entonces Ya no alcanzaba A ver las plataformas Cuando llegaba Justamente a esa escena Cuando llegaba A esa escena Ya No podía ver Ni los colores Ni nada Y había un salto Que hacía Y que hacía Y que hacía Y siempre me caía Y no sabía Dónde era Exactamente Era una plataforma Que volaba Entonces no la alcanzaba A ver Y la tele Pues no No te daba La capacidad Para verla Era Robocop 2 El juego Robocop 2 El juego Que precisamente Después ya lo jugué En emulador Igual como Tony Para ver Dónde estaba Dónde estaba Esa plataforma Que yo no veía Pero ese era el rollo O sea Yo lo intenté Lo intenté Y lo intenté Y era un juego Malísimo además Ese si era feo Era horrible el juego Es más Arjun vio el final Yo se lo puse Y le dije Ve esto Cómo vas a terminar esto Luego llegaba El último T no sé qué O no sé cómo se llamaba El último El T-Rex Ese que Que era El enemigo El 209 El 209 No sé qué Era esa cosa Y lo tenías que matar Como 5 veces O sea No tenía El juego Ni siquiera tenía Otro Así Otro Algo diferente Lo tenías que matar Como 5 veces Era Horrible Pero lo terminé Uff Bueno pues Este Oigan ¿Alguno de ustedes Pensó alguna vez Pertenecer de chico A la industria De los videojuegos De alguna manera? A ver Tony dice que no Aquí Robot dice que no Eddie dice que no Bueno yo Personalmente Quería programar Videojuegos O sea ese era un sueño Y después Se fue convirtiendo Como escribir No sé algún guión Al ver juegos Limitados Así de que De imaginación Y Pues sí Sobre todo limitados Así Con historias absurdas Ajá Si de pronto Uno la quiere hacer Como bueno Yo que Yo podría hacer algo mejor ¿Qué haría? Yo podría mejorársela Crear mundos Precisamente Yo creo que A muchos les ha pasado Sí Definitivamente Yo también Mi estimado Arjun Este Era la misma idea Que tienes tú O sea yo quería ser Programador de videojuegos Y crear la historia Y de repente Yo ya tenía una historia Completa nueva Y de hecho Ya había hecho Mis crossovers Entre Double Dragon Street Fighter Y un montón De otras cosas Dije Y si meto Este personaje Y esto Y mis historias Las mecanizaba En el baño Que por cierto No 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 en el trono Pero Pero sí Directamente Cuando me estaba bañando Este La pobre agua caliente O sea Se acababa Ahí en mi casa Porque estaba yo Ahí mecanizando Toda mi historia Y mi mamá dice Bueno De veras que no Porque de chiquito Como que no te gusta Bañarte tanto Bueno a mi Por lo menos Ya te estás quemando Yo era de un día Si un día no Cuando tenía 5 años Así de eso Pero cuando me bañaba El otro día Eran de 2 horas Ahí en el baño Haciendo una historia Completa De lo que iba a ser En este caso Y desafortunadamente Pues no los pude programar Sin embargo Pues este El mundo Nos puso aquí En este instante Con este Con este gran programa En este instante Pero yo si lo soñé O sea yo si dije Yo tengo que hacer algo En la industria De los videojuegos ¿No? Es interesante ¿Jordan alguna vez? No, no Tampoco fíjate Estoy con los que Si no Nunca lo pensaron Pero ahora ya Ya son parte De alguna manera ¿No? Vámonos rápido Con lo que queda De la lista Vámonos 81 Galaga Wow Increíble juego de naves El número 80 Final Fantasy 7 En el número 6 6 6 Tranquilo 6 6 6 6 7 7 9 Mass Effect 2 Juegazo Juegazo 78 Splinter Cell Pandoras Tomorrow 77 Asteroids Uf Un juegazo de Atari 76 76 Solitario de Windows Ahí está también ¿Por qué no? 75 Tony House Pro Skater Me acuerdo ¿Cómo no? El 2 74 Punk El primer juego Que fue tal cual Nombrado como juego De la historia 73 Space Invaders ¿Cómo no? La revolución En 1978 Uy Este es buenísimo 72 Snake Snake De Nokia El de la ¿Cómo se llama? Ese debería estar en el 1 Sí Bueno Tonocromático ¿No? ¿Quién no lo jugó? ¿Quién no lo jugó? ¿Quién no lo jugó? ¿Quién no lo jugó? Ese del Snake 71 Metroid Prime Juegazo Juegazo 70 Castlevania Symphony of the Night Juegazo Claro De Playstation 1 Como no De Playstation 1 Fue yo creo que el top de Castlevania 69 Chrono Trigger Que está cumpliendo Está cumpliendo 20 años Chrono Trigger Así es Para muchos Este es el mejor juego Que ha habido en la historia Para muchos De Platonoma RPG Así es Por ahí tenemos a Akira Toriyama haciendo el arte El creador de Final Fantasy Muy buen juego Excelente Este ¿Qué tenemos? 68 ¿Tú? Dilo 68 Guitar Hero 2 Guitar Hero 2 Que por cierto Ya regresa Guitar Hero Ya regresan Ya regresan Número 67 Unreal Tournament Unreal Tournament 66 Max Payne Uf Max Payne ¿Te acuerdas que ahí empezó el Bullet Time? Sí exactamente Lo de Matrix Ahí se empezó a ver 65 Sims 2 Ajá 64 StarCraft Ahí para los que juegan en su PC Muy buen juego de estrategia 63 Uno de los juegos más vendidos Wii Sports Wii Sports ¿Cómo no? Ahí está Ahí está Este juego cambió la manera de jugar al mundo Digan lo que digan Los gráficos y todo Cambió la manera de jugar al mundo Me gustó todo lo que hizo Wii en ese momento 62 62 FIFA 98 Gran gran juego 61 Final Fantasy 8 Final Fantasy 8 No llega el 7 ¿Qué pasó? Final Fantasy 8 60 Doom Ahí para los fans de los shooters Doom Ahí empezó todo En Doom FPS Doom para PC 59 Un juegazo Super Metroid Puedo decir que ese juego lo terminé con el 11% Perfecto Increíble Pero es Super Metroid 1 El de Nintendo ¿No? Sí El de Super Nintendo El de Super Nintendo Super Metroid Lo terminé con el 11% Haciendo un récord mejor Que la revista Club Nintendo Y nunca envié mi reto Porque no pude grabarlo en VHS Seguimos adelante Número 58 Gears of War 2 Uno de los mejores third person shooters Que ha habido en la historia Juegazo Juegazo Las cámaras que se veían Como si ya estuvieras en una guerra realmente Sí, sí, sí 57 Uno de los mejores simuladores Gran Turismo 56 Final Fantasy 10 55 Aquí está La favorita de muchos Tomb Raider Por sus grandes pixeles Así es 54 Portal Excelente juego de Valve también Para usar la cabeza Hermoso Sí 53 Tenemos Kingdom Hearts Buen juego Crossover con Disney y Square Enix Buen juego, buen juego 52 World of Warcraft Para los peceros Sí Ahí lo tenemos 51 Angry Birds ¿Quién dice que no entra en juego? Los juegos de celular también Angry Birds Es que la verdad lo jugó todo el mundo Sí De hecho yo se me hace raro que no esté aquí plantas contra zombies Por fin Por fin Número 50 Metal Gear Solid 4 Juegazo Metal Gear Solid 4 49 Uncharted 2 Con 2723 puntos Uno de los mejores juegos de acción que hay en la Playstation 48 48 El juego de terror favorito de su servidor Silent Hill 2 Uy yo también Ese sería mi juego favorito de terror ¿Alguien tiene alguno diferente? Vientos ¿No? Silent Hill 2 todos Sí Silent Hill 2 De terror Ahí está Ahí está Sí el mejor La mejor historia definitivamente Aquí si hacemos un pequeño paréntesis Es un juegazo Sí hombre ¿Tú qué opinas mi estimado Arjun de este juego? Sí 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 coincido A pesar de que Silent Hill 1 obviamente pues fue el que revolucionó la forma de pues de percibir las historias de terror en los videojuegos Sí el 2 por su historia increíble Increíble mi estimado No pues destaca mucho lo psicológico y la trama los poslos que tiene es increíble por eso es el mejor Así es increíble la verdad el juego de Silent Hill y bueno pues vámonos con el 47 47 GoldenEye 007 híjole Muy buenas las retas que se hacían de 4 Buenísimas Arjun se volvió pero un mago en esto Un killer Un killer ¿Verdad? Las retas de este De hecho yo jugaba de 4 pero los 3 contra mí porque de plano no podía Aparecían bombas y morían Y donde apenas podías ver ¿No? En la pantallita Pero lo volví a jugar ahorita de grande y nada que ver ¿Eh? No ya La habilidad de Chavo es otro rey Sí claro 46 tenemos ahí a Tetris de Nintendo el juego favorito de mi mamá Sí definitivamente De hecho impulsó las ventas del Game Boy Sí fue el juego que venía con la consola Oye de veras fue el que revolucionó todo eso Alex Pajintov 1989 Uy 45 este lo tengo que decir yo The Legend of Zelda El 1 Hago un paréntesis para decirles rápidamente Que entre las aventuras que tuvimos con el Cyber Show Le preguntamos a Gus Rodríguez Fuimos a verlo al EGS Nos lo encontramos Ese era uno de los sueños que yo tenía que cumplir Sí se veía tu sonrisota Se veía mi sonrisota Me encontré a Gus Rodríguez Este estuvo por ahí Eddie viendo todo Él estuvo grabando Y fue increíble entrevistar a este personaje El cual empezó con Nintendomanía Le di una carta que hice en 1980 y tantos 90 no recuerdo exactamente Y esta carta bueno era dirigida justamente Para entrar al programa de Nintendomanía en ese tiempo No se pudo Pero pues ahora estamos aquí en el Cyber Show Número 44 44 tenemos a Half-Life 2 Para muchos uno de los mejores shooters que ha habido también Con Doom Número 43 Prince of Persia The Sun of Time Ese juego me encanta Buenísimo para PlayStation 2 Número 42 Grand Theft Auto 3 Comenzamos aquí con los mundos abiertos Sí increíble El mío es Vice City Sí juegazo El mejor de todo Número 41 Aquí Eddie se va a poner a saltar Batman Arkham City Por supuesto que sí Pues Batman revolucionó las ventas de DC Y también de la plataforma PlayStation 3 Así es Número 40 Age of Empires 2 Híjole es un juegazo de computadora ¿Se acuerdan de Age of Empires? Sí Sí definitivo No manches Era de que hacías tu ejército Y bueno hubo cuantas actualizaciones Expansiones Expansiones de este juego Vientos vientos ¿Qué más? Número 39 Uf Bioshock El primer Bioshock Uno de los juegos que empezó la generación pasada Recordamos de Xbox 360 y PlayStation 3 Juegazo Juegazo Número 38 Oigan antes Bioshock quiero decirles Que cuando yo me cambié de casa Estaba todo Lo primero que me llevé fue mi tele Mi PlayStation 3 Y terminé Bioshock así en medio del eco De un lugar que apenas estaba poblándose O sea todo O sea cada que prendía Bioshock Se escuchaba completamente todo Disfruté mucho Bioshock Yo creo que es uno de los juegos que más he disfrutado en mi vida Muy bueno Y con unos giros de la historia Increíble Número 38 Pro Evolution Soccer 6 Híjole yo ahí si soy fan Winning Eleven 10 Conocido también Número 37 Otro de Legend of Zelda De Wind Waker Que en su estreno yo me acuerdo que muchos fans estaban No lo querían Y después se volvió de culto El Wind Waker ¿Tú lo terminaste en Mr. Maduro John? Estoy en la historia Estoy en la historia En el HD Que por cierto está Wii U HD ya Ahorita si sería spoiler Uy Adivina cuál es el número 36 mi estimado Robat A ver Robat Final Fantasy 7 ¿Eh? Final Fantasy 7 No Con 3708 puntos Shadow of the Colossus Muy abajo Muy abajo Oigan Ese juego podría estar en el 1 Fácil Los primeros 15 yo creo Fácilmente Número 35 Uff Silent Hill 1 Cómo no Claro Ya hablamos de él Número 34 Sonic the Hedgehog Buen juego Sí El primer Sonic El primer Sonic El primer Sonic Clásico de aventuras Número 33 Ah el mejor juego cooperativo que ha habido para mí Contra Gears of Wars del pasado Gears of Wars del pasado Así es Contra exactamente Con la vista lateral Tu 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 Había una frontal ¿Te acuerdas que cuando entrabas a una base? Te veías por detrás Ah sí 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 Tenías una vista como por detrás Y te ibas agachando para esquivar los disparos Sí me acuerdo Buenísimo Te electrocutabas con la barra Ah buenísimo juego del de Contra No hay duda Y tenemos también por ahí en el número 32 32 The Legend of Zelda A Link to the Past Juegazo también de Zelda Super Nintendo 31 Street Fighter 2 Uno de los mejores juegos de pelea Creo que Abraxa estará de acuerdo conmigo Street Fighter 2 Fíjense tengo ahí una historia muy interesante Este juego Bueno yo me volví así el amo En su momento Y fue mi primer juego de Super Nintendo Venía con el Bondo Y por ahí tengo una grabación bien ñoñísima de niño rata Que llega a mi juego yo así Me ha llegado mi juego Buenísimo Dios lo quería por ese video Sí no 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 Alguna vez lo voy a rescatar Está ahí en una En un VHS Y fue increíble cuando llegó este juego Y yo dije wow Puedo jugar en un juego de maquinita Por primera vez Que realmente Se ve como la maquinita Con todo Y los Hadouken Hadouken Y todo ese rollo que normalmente se le quitaba Cuando pasaba los 8 bits Te acuerdas Sí 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 definitivamente Número 30 Seguimos con los videojuegos de pelea Mortal Kombat El primero No puedo creerlo Le ganó Street Fighter Ahí sí no sé si creerlo Ahí sí no estoy de acuerdo Número 29 Call of Duty Modern Warfare Ahí todavía La verdad Ahí todavía Se salvaban los Call of Duty Ya después del Modern Warfare 2 Ya hicieron un desastre para mí Y sobre todo Que estaban basados En la Segunda Guerra Mundial Exacto Eran buenos juegos Eran buenos juegos Número 28 Resident Evil 2 Bueno Clásico Ya necesito un remake Es definitivamente Número 27 Super Smash Bros Melee Uff Cómo jugué ese juego Sí Ese fue de Gamecube ¿No? De Gamecube Yo no lo jugué Me perdí esa generación Muy bueno Muy bueno 26 Número 26 Donkey Kong Country Número 25 Final Fantasy 7 Siete Muy bien El primero Treinta Ahí nos quedamos En el número 25 Y vámonos con noticias Del mundo de los videojuegos Porque pues también Tenemos noticias Obviamente Estás dentro Estás en Cyber Show ¿Qué noticia acaba de darse Acerca de Uncharted 4? Caraí Increíble Ya habíamos tenido ahí Yo ya me lo esperaba La verdad es que yo ya lo sabía Pero pues que Jordan nos cuente Yo la verdad Sí me lo esperaba Sí, definitivamente Muchos, muchos Creo que se lo esperaban Yo tenía la esperanza De que se saliera este año Ya lo han de saber Uncharted 4 Se retrasa Se retrasa Para la primavera Del 2016 Sony se queda Sin una exclusiva Fuerte para fin de año Por ahí está interesante Dieron un comunicado Los directores del juego Bruce Straley Y Neil Druckmann Que es el director creativo Y pues bueno Se retrasa Por motivos De desarrollo El juego al parecer Todavía no está listo Y fíjate Pensándolo bien Me gusta mucho Que se esté retrasando Y que no lo saquen Solamente por sacarlo Y vender Y que salga Assassin's Creed Unity Sí, horrible Creo que estuvo mejor el RAW Sí De hecho sí De hecho sí Y pues bueno Yo tengo confianza En Naughty Dog Si este juego Se está retrasando Quiere decir Que va a ser un juegazo Cuando salga Realmente Son buenas noticias Viéndolo por el lado bueno Cuando un juego se retrasa Quiere decir Que realmente están trabajando En él Que va a salir Híjole De 100 Y pues bueno No Bueno no le pasó eso A Watch Dogs Sí, no No todos No todos Pero bueno Ya ahí tenemos Una compañía como Nori Dog Que nos ha entregado Juegos como The Last of Us Y los demás Uncharted Que siempre han sido De calidad Entonces hay confianza Ahora ojo Perdió a los más grandes Que hacían el juego ¿Te acuerdas? La directora Y todo este rollo La escritora También se fue Es increíble La gente que se fue Yo obviamente Debe de haber sido Algo así tipo Como cuando Halo Perdió a Bungie Que híjole Que error Sí, exactamente Cuando Microsoft Perdió a Bungie Ajá En este caso Pero yo creo que Igual tienen que tener Alguien de calidad Ahí para hacer Esta nueva historia Y pues sí Ya me lo esperaba Yo dije Este es un hype Ahí rápido Que nos están poniendo En el E3 ¿Fue? Sí Donde dije Esto no va a tardar Dos años Pero ya quieren Mostrarnos parte De lo que De lo que será el juego Esto quiere decir Que el E3 de Sony Tiene que ser fantástico Porque sí Nos quedamos sin exclusiva Y por ahí Xbox Puede remontar Ahí puede remontar El 50% de consolas Que no ha vendido A comparación De Playstation Íbamos a hablar De Xbox One Y de repente Se metió Playstation ¿Por qué razón? Mi estimado Tony ¿Qué pasó con Titanfall? Sí, mira La noticia es De que Titanfall 2 Un juego de A&E Que fue exclusivo Para Xbox EA Sports It's in the game Este ¿Cómo se llama? Que fue exclusivo Para Xbox One Se anuncia Que ya se está trabajando En la segunda versión Y se está trabajando También en Playstation 4 Y en PC Ándale O sea que Fíjate Combo Breaker Combo Breaker Combo Breaker Sí, definitivamente La verdad es que Este juego Es el único Por el que yo compraría Un Xbox Junto con Killer Instinct Le decía a los chicos Allá Tenemos ciertas reuniones Y les decía Bueno ¿Por qué comprarían Un Xbox One? Si tienes un Playstation 4 Pues en este caso Sería Por Killer Instinct Que a mí sí me gusta Y sería Este Que no le hicieron Mucho caso Por cierto Y sería Titanfall Titanfall me encanta Me gustó El rollo este Lo único que no me gustó Es que no fuera Un juego Que tuviera historia Un modo historia Ahora Hay algo bien padre Porque Te están regalando Los DLCs Ya dijeron Que los van a regalar Y para siempre Y para forever O sea Ya no vas a tener Que gastar Tus 20 dólares 10 dólares En un DLC Todos los mapas Van a ser gratis Y los van a estar actualizando Y creo que ya llegamos Al punto Fíjense De que Seguramente Arian tú me darás la razón De que todo debe ser free Todo debe ser free to play Y ahí mismo Simplemente Se van anunciando Las grandes compañías Yo te doy gratis Los DLC No te preocupes Pero cuando pases Por un lugar de roído Vas a ver un Donald Mac Este todo feo Es correcto Si hay diferentes Mecánicas ahí Para monetizar Pues Todas estas esfuerzos Que hacen por programar Que también es muy Pues loable Todo lo que hacen Pero si hay formas De O sea Yo no creo que El usuario El gamer Es el que tenga que estar Pues pagando todo O sea Digo si Tú pagas una parte Pero también hay patrocinios Hay otras cosas Que finalmente Ya estamos bombardeados De publicidad En todos lados Y pues Alguna publicidad Ahí dentro del juego Muy sutil Pues no creo que haya Tanto problema Creo que ya no va a ser Tan sutil Me parece Las Steam Machine Precisamente Estas máquinas Que son computadoras Realmente Pero ya para Puro descargue Que ya no van a tener Discos Tú vas a descargar Tus juegos Ya van a darte La oportunidad De que Tu juego es gratis Y pues Vas a estar ahí En un Chicago Normal De roído Lo que quieras Pero vas a estar Viendo todos Los anuncios reales Que hay en la ciudad De Chicago Está increíble ¿No? O sea Cosas así Por el estilo La verdad Es que ha cambiado Muchísimo La industria De los videojuegos Bienvenido a casa Querido cazador ¿Qué es lo que deseas? Yarnan es el hogar Del trasvase de sangre Solo debes desentrañar Su misterio ¿Cómo debe empezar Un extranjero como tú? Fácil Con un poco de sangre De Yarnan propia Con un poco de sangre De Yarnan propia Esta historia Fíjense que decía Aquí el buen Jordan Que ya no tiene exclusivas El Playstation fuerte Tuvo Lo que fue The Order Que creo que fue La más fuerte De todas Esta ya está dirigida A un público diferente Seguramente El buen Eddie Me da razón Porque este es un Hack and Slash Muy al estilo De otros juegos Que ya has jugado ¿Verdad mi estimado Eddie? Sí Bloodborne Sí, claro que sí De hecho A Degnota Rápida Tuvimos la oportunidad De jugarlo En el EGS De la Ciudad de México Ajá Muy bien juego A mí me pareció De hecho difícil Difícil para lo que es Un Hack and Slash Para este tipo De plataformas Muy oscuro Y esperemos que A mí personalmente Espero que me impacte Más de The Order Porque The Order Me dejó de ver Muchas cosas Pero estoy seguro Que sí Va a ser un boom Este juego Oye Sí, jugamos Bloodborne Es un juego Difícilón Este Es un Hack and Slash Lento A comparación De los otros Se parece ¿Cómo se llaman Estos juegos Que salieron antes Que era muerte El protagonista Darksiders ¿No? Darksiders Exactamente Mucho Para todos aquellos Que hayan jugado Dark Souls También Dark Souls También Exactamente Son juegos así como Pues Sí Son Hack and Slash Sí Este es una exclusiva De Sony Que va a durar Ahora sí Como 1, 2, 3, 4 Como unos 4 o 5 The Orders Sí, 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 sí Porque son 40 horas Más o menos Exactamente Y The Order Pues fueron 10 horas Más o menos 7 horas Más o menos Lo que duraba Para muchos Y se ve muy bien Se ve muy padre Pero no creo que sea La carta más fuerte Porque no va para todos Es para un nicho Es para un nicho Que le gusta El Hack and Slash Y todo eso Los curón Exactamente Tú eres fan De estos juegos ¿No mi estimado Eddie? Sí, definitivamente Cuando jugaba Cuando vi el trailer Y cuando jugamos En el EGS Este juego Yo quedé fascinado Con el concepto Gótico Y oscuro Que tenía Este juego Que para mí Tiene que trascender Y seguir evolucionando ¿Por qué? Porque es lento Creo que por eso Es difícil Por lo lento Que se mueve el muñeco Ajá Y este Para estar eliminando A tus enemigos No es nada fácil No es un God of War O un No es un God of War O un The Rank of Cry Porque híjole Tú recuerdas La parte Abraxas En el que llega Un monigote De dos metros Y yo no me esperaba Que ese monigote Tamaño tortuga Me diera un salto Y de un solo hit Adiós Exactamente Lo recuerdo perfectamente Bloodborne Vamos a tener Un gameplay De Bloodborne La próxima semana Todo el Cyber Team Está invitado Para que ustedes vean La exclusiva Justamente Y le vamos a subir Ahí al Youtube Así es A nuestra página De Neogenesis Radio Recuerden Neogenesis Radio Ahí se pueden suscribir Estamos subiendo Semanalmente Los videopodcasts Ahí con toda la información De la industria De los videojuegos Cine Anime Y pues bueno Suscríbanse A Neogenesis Radio Neogenesis Radio En Youtube Ahí síganos Cyber Show 1 Ahí en Twitch Para que vean Estamos jugando ahorita Star Fox Assault Por el rollo De los 10 años De Star Fox Assault Ahí luego comentaremos La historia ¿Tú crees que salga Este año bro? No 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 Tampoco No creo Está como el Silent Hill Que tampoco lo veo 2022 creo Tranquilo 2022 puede ser Tranquilo que Metal Gear Ya está anunciado ¿Eh? 2016 Silent Hill 2016 Silent Hill No 17 18 Eso decías de Metal Gear 5 Robert Tranquilo Eso decías de Metal Gear 5 La sección de Mos Eisley La cabina de Mos Eisley Con el buen Robert ¿Qué tenemos? ¿Qué noticias tenemos? Bueno no Podría ser ahora sí Mejor año para ser fan de Star Wars El jueves ya anunciaron El CEO de Disney El nuevo spin-off De la nueva película Que se llama Roche One Protagonizada por Felicity Jones Esta historia alterna Del Escuadrón Roche Que precisamente es el que destruye La segunda estrella de la muerte ¿Esa va a ser un spin-off ¿De quién dices? De Star Wars ¿Pero qué personaje? No se sabe todavía Está basado en el Escuadrón Roche Roche Squadron Ok Que es el que destruye La segunda estrella de la muerte Bueno El que está junto Con toda la alianza rebelde Y se confirmó Para su estreno En el 16 de diciembre de 2016 16 exactamente Y también ya confirmaron El director de episodio 8 Ajá Y el estreno Para el Regresa en mayo Los estrenos de mayo 26 de Mayo del 2017 Episodio 8 Ajá Y bueno También ya con director Y todo Bueno Muchas muy buenas noticias Así que tendremos Star Wars De aquí a 2022 Oye Eso no me gusta No quiero decir la palabra odio Pero oye Ya todas te dicen ¿Qué va? ¿Qué es lo que sigue? Así casi casi A ver En 2025 Hazme el favor Así Vas a tener la película De Panther No sé qué ¿Cómo es eso? A la Marvel ¿No? A la Marvel Ya te están diciendo No te preocupes Porque en el 2039 Vas a tener La última versión De Street Fighter 5 Ya bien hecha ¿No? Así no sé Qué cosas No le hagas No me gusta a mí Ese rollo Pero bueno Pues ya nos anunciaron Todas las películas Este ¿Alguna otra noticia de Star Wars? También una serie de cómics Que se va a llamar Una iniciativa Que se llama Journey to the Force Awakens Van a salir una serie de 20 Entre libros Cómics Historias Y por ahí Va a estar incluido En Battlefront El nuevo juego Battlefront 3 Que nos van a explicar La transición Y qué sucedió Con los personajes Entre episodio 6 Y al empezar De episodio 7 Esas son las noticias Que tenemos el día de hoy Sí ¿Algo más Mi estimado Robert? No Pero ahorita no Excelente Pues ahí están Las noticias del Cyber Show Por el día de hoy Creo que abarcamos Las más importantes Y hay una muy interesante La cual les quiero comentar En un instante más Estás dentro Estás en Cyber Show Fíjense que El Cyber Show Es un programa En el cual también Tenemos mucha conciencia De la vida De lo que hacemos Nosotros aquí De no volvernos Solamente unos fanáticos De los videojuegos Del cine Del anime Sino también tener Pues un pedacito De conciencia Y saber que la vida A final de cuentas Es el estar Afuera también Y convivir con nuestros compañeros Y salir Y hacer deporte Y todo este rollo Y entre los temas De conciencia Siempre tratamos De meter uno Pequeñín En el programa Y nos encontramos Con algo muy Pero muy padre Un video Muy bonito El cual fue Una ayuda Muy especial Para un proyecto Que se llamaba The Collective Project En el cual A los niños Les donan Digamos Brazos O piernas Tipo Biónicas Digámoslo así Pero de bajo costo Que son impresos En una En una de estas Nuevas impresoras 3D Y este cuate Que empezó El proyecto Se llama Albert Manero Y si puedes Poner el video Mi estimado Para que escuchemos Tantito De lo que Había ahí Y había Y fíjense Que a un niño Que le faltaba Un brazo Es fanático De los superhéroes Fanático De los superhéroes Le gusta mucho Todo ese rollo Y metió Ahí una propuesta Interesante Junto con este chico Para ver si le donaban Una parte De un brazo Y todo ese rollo Y no me van a creer Quien fue El que se lo dio Directamente En las manitas Nada más Y nada menos Que Robert Downey Jr Le dio Ahí está la voz De Robert Downey Escuchen Lo presentan Y el niño Así Oh Dios Iron Man En este caso Entonces es un gesto Muy bonito Porque a final de cuentas Robert Downey Donó a la fundación De este Alex Un dinero Muy muy importante Para que los niños Pudieran tener Una prótesis En sus Ahora si que En sus brazos O en sus piernas Hecha de bajo costo Con estas nuevas impresoras 3D ¿Cómo lo ven? Bueno si Llega a ver ese video De hecho Es una de las propuestas Que incluso Robert Downey Jr Lo apoyó junto con Marvel Y es la prótesis Que mejor que darle Una prótesis De tu personaje De superior favorito Pues a un niño Que lo necesita La verdad es de que Como conciencia Es la ilusión Y la esperanza Lo que te crea Este tipo de propuestas Fue fascinante Fue fascinante Cuando lo vi Si la verdad es que Fue muy pero muy bonito Fue un gesto Muy interesante De Robert Downey Jr Y les vamos a dejar El video Para que puedan verlo Ahí en la página Directamente De Neo Genesis Espacio Project Se acaba el tiempo Es increíble Lo que nos podemos pasar Hablando de videojuegos Y de cosas Tenía Varias preguntas Acerca de los Cuales eran sus juegos De Arcadia favorito Que consola prefieren Bueno yo creo que Tendríamos que hacer Otro especial Para esto Como comenzó todo Pues ya lo dijimos Y Tengo una pregunta Ahí bien interesante Fíjense Si ustedes pudieran entrar A un mundo De los videojuegos Cual sería En el Que ustedes entraran Que le dijeran Sabes que Te vamos a trasladar A ese mundo A ese universo Cual es el que tu entrarías Mi estimado Robert Híjoles Yo me quedaría A mi en lo personal Me gustó mucho Y Jordan Coincidera conmigo Y varios Con la historia De Shadows of the Colossus Yo me metería A ser el héroe Para pelear Con esos colosos Y salvar Que finalmente La protagonista Nunca te dicen Si es su hermana Su mamá Su amante Su novia Su gemela Un extraterrestre En fin Yo me metería A ese mundo Ok Mi estimado Tony Pues mira Aquí parece que vamos A coincidir varios Ajá A mi el mundo A los mundos Que más me gusta Es el de Final Fantasy 7 Ajá La verdad Sí Esa relación Que existe Del hombre Exactamente No la filosofía De que todos somos energía Todos regresamos a la tierra Todo se recicla Todo lo que le hacemos Al planeta Se nos regresa Pero esa manera De fantasía Las máquinas Los pueblos Los ¿Cómo se llama? La misma mitología Que hay dentro del juego Las armas La verdad Es muy atractivo Excelente Mi estimado Chico Maravilla Híjole Sin contar el Final Fantasy Porque estoy completamente de acuerdo Uno sería la saga de Batman Arkham Ponerte el rol del héroe Y salvarle el día Y la otra Que sería la más importante Para mí Por toda la aventura Que puedes trascender Es toda la saga Assassin's Creed Uf Estar con todos tus antepasados Y ver toda la historia ¿Quién no? ¿Quién fuiste? ¿Quién fuiste? En una vida pasada Eddie Auditore Eddie Auditore Bueno pues sí Cada quien lo ve De la manera que lo quiere entender Sobre todo El hecho de que Pues Algunos les gustan los cómics Aquí Otros les gusta el cine Bueno Al otros Bueno Star Wars También Arjuan ¿En qué mundo te meterías? Yo coincido definitivamente Con Final Fantasy 7 Me hizo llorar La historia Fue Es un mundo Es un mundo Y toda la filosofía Que está detrás Coincido Increíble Increíble Mi estimado Jordan Pues bueno A lo mejor creerían Que diría Uncharted Pero Pero no Definitivamente Bueno estaría en segundo lugar Pero me quedo Con Journey La verdad Es un juego Que a mí me encantó Me encantó Como no tienen ni idea Es uno de los mejores artes Que yo he visto En un videojuego Y la historia es hermosa ¿No? Es la vida misma Es la vida misma Todas estas etapas Que vas pasando Desde tu infancia Hasta tu adolescencia Adultez Se ve reflejado De esta manera En el juego de Journey Y la verdad Yo si soy fan Definitivamente Me encantaría estar Dentro de De ese gran juego Que es Journey Increíble Bueno pues Creo que Está más que claro Que yo me quedaría En la leyenda de Zelda Definitivamente En Hyrule En Hyrule Ahí sería el lugar Donde Pues El niño héroe ¿En cuál Zelda bro? Híjole No sé La verdad es que Es difícil Es difícil Este Decirles realmente ¿Cuál sería? No sé No sé No sé Yo creo que Entre el de A Link to the Past Donde estás en los dos mundos Me gusta mucho ese rollo Pero bueno También en Twilight Princess Estás en dos mundos Skyward Sword Wind Waker Híjole No sé No sé No sé cuál No sé cuál sería Excepto el de la versión animada Que salió alguna vez De CD De Sega CD Me parece No, no ¿Cuál Sega CD? Horrible De Nintendo CD No sé cómo estuvo ese rollo Ese fue el único Que no me metería Pero sería ese mundo Definitivamente Caray Ya se nos acabó el tiempo De este programa Número 100 Quiero agradecerles A todos ustedes Por haber estado aquí presentes Por haber sido parte fundamental Del Cyber Show Por haberlo creado Por haber aportado Su granito de arena Siempre Gracias brother Gracias a Eddie También siempre Por su tenacidad Por su fuerza Por todo lo que nos ha dado Aquí también en el Cyber A mi gran brother Arjoan El cual empecé El concepto Me ayudó también Con lo que fue el logo Muchas cosas Cada quien ha aportado Un granito Para que esto sea más grande Jordan con todo lo que conoce De cine Con todo lo que sabe editar En video Caray Todo su intelecto Siempre ahí presente Y bueno El buen Tony En relaciones públicas Junto con su hermano También el buen Roba De aquí presentes Híjole ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Estás dentro Estás en Cyber Show Y así se cumple una aventura más Cada día que experimentamos algo nuevo O aprendemos algo Sumamos puntos de experiencia Viajamos a lugares remotos Conocemos culturas antiguas Y en ocasiones Países maravillosos La vida misma Es un juego de rol interminable Donde el héroe principal Eres tú En el momento que abres los ojos Estás presionando Start Al ver la luz del sol Que no se te olvide Que el principal juego Es aquel En el cual despiertas Y ves que tienes la capacidad De encontrar Tu propósito En esta vida Así como en los videojuegos Hay una meta Que cumplir aquí Y la omnipresencia Llámele como le quieras llamar Como le quieras nombrar Te ha dado la oportunidad De jugar este gran juego Que es la vida Aquel Donde puedes enamorar Y casarte con la princesa Como lo hizo el buen Tony O como lo hará el buen Arjoan O que tal vivir Una aventura cinemática Entre tantos lugares Países, templos Y pirámides reales Que existen en este planeta Que seguramente el buen Jordan Querrá experimentar algún día Aún con todas sus guerras Aún con todas sus tonalidades Grises Bueno pues Seguramente el buen Eddie Estará de acuerdo Que el mundo Es como un gran cómic Que nos da la capacidad De hacer volar nuestra imaginación Y ser superhéroes De la vida real Para cambiar el rumbo No solo de nuestras vidas Sino también Del universo mismo Haciendo algo Por nuestros semejantes Volvernos un héroe verdadero O que tal Surcar la galaxia Una galaxia muy lejana Mi estimado Road Así es En fin Yo solo añoro No perder A ese pequeño niño héroe Que busca inquisitivamente Perderse donde no existe el tiempo Ahí en las profundidades del ser En un viaje infinito Hacia aquella fuente de fantasía E imaginación Que lo crea absolutamente todo Aquella que nos lleve De un reino a otro En una aventura sin fin Precisamente Sin tiempo Y sin espacio Gracias chicos Gracias Jordan Gracias Muchas gracias Gracias mi estimado Eddie ¿Quieren decir algo más? Saludos Sí Jordan No sé tú primero No Bueno No Es la verdad Muy muy feliz De estar en este En este proyecto La verdad Yo me quedo Con algo también De cada uno de ustedes De Eddie De Tony De Roba De Arjuan De Abraxas Que nos dio la oportunidad Definitivamente Es un gran grupo Y vienen Vienen muchos Muchos programas más Mucho contenido más Cada vez estamos creciendo Un poquito más Y espérenlo Porque viene todavía lo mejor Así es Tenemos muchas sorpresas Queremos hacer algo grande Realmente queremos Pertenecer a la industria De los videojuegos Algunos años En lo que Nos iluminamos Eddie Saludos a mis amigos Gamers y comiqueros Jime te mando un besote Y gracias A esta empresa Neogenesis Industrias Neogenesis Industrias Neogenesis Corpse Pero gracias Gracias a Frecuencia Que nos da la oportunidad Gracias a Frecuencia también Que nos da la oportunidad De estar aquí Pero gracias también A cada uno de ustedes Porque me llevo Siempre un granito De arena En esas batallas Y en esas días En el que Se ponen difíciles Porque la vida Es un juego Es un juego En la vida real En el que hay que enfrentar Y luchar Así es Tony Pues sí Muchas gracias A todos ustedes Gracias por ser mis amigos Gracias por dejarme Pertenecer al Cyber Show Y sobre todo A nuestra audiencia Que nos escucha Todos los sábados Interesadas en todo esto De la industria de videojuegos Pues síganos escuchando De aquí al programa 200, 300, 400 Y así consecutivamente Robat Pues un honor Ahora sí que Pertenecer a Con ustedes He conocido gente Muy valiosa Y que bueno Podemos compartir esto Que en realidad Yo les soy sincero Pasé mucho tiempo Yo a veces con mi hermano Sin jugar mucho Playstation 3 Porque no tenía Ni con quien intercambiar Juegos ni nada Y de repente Los conozco a ustedes Y bueno Me han reanimado Esa sensación De querer terminar Otra vez un juego Gracias Número 10 Crash Bandicoot Número 9 Minecraft Número 8 Super Mario Bros 3 Número 7 En la lista de los 100 Dragon Ball Z Juegazo Juegazo Número 6 God of War Número 5 Super Mario 64 Número 4 Resident Evil 4 Número 3 Super Mario Bros 1 Número 2 Grand Theft Auto San Andreas De los más jugados Y número 1 The Legend of Zelda La Ocarina del Tiempo De 1999 De Nintendo Gracias a todos Por hacer posible El Cyber Team El Cyber Team No es de una persona Es de absolutamente Cada uno de ustedes Gracias a ustedes Que nos están escuchando Del otro lado Les agradecemos A todos Gracias por estar Aquí presentes Y por ser gamers Vivan en Estado Play Todos los días Nos vamos Bye 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 Programa Número 100 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 Gracias por ver el video.